8 de la mañana, 28 minutos, tenemos en nuestros estudios al señor Guillermo Lazo, candidato a la presidencia de la república por el movimiento nacional, creo, creando oportunidades. Vamos a tratar algunos de los temas, especialmente de las propuestas, porque acá como objetivo de nuestra emisora en este informativo, hemos definido, más que hablar de descalificaciones, lo que le interesa a la ciudadanía es qué nos proponen los candidatos. Señor Guillermo Lazo, en el inicio de la campaña, hemos visto que usted ha planteado, me parece una iniciativa muy interesante, 45 propuestas durante los 45 días de la campaña, una propuesta por día. Esto significa que se está desglosando el objetivo general, publicado, y tengo yo ya el plan de trabajo, en el Consejo Nacional Electoral. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Washington. Muchas gracias por esta invitación. En efecto, nosotros hemos planteado la estrategia de señalar una propuesta por cada día de campaña, y así lo hemos hecho hasta el momento en varias de nuestras propuestas. Por ejemplo, el fortalecimiento de la autonomía universitaria. ¿Para qué? Para que sean los rectores, los decanos y los profesores los que definan el destino de la universidad ecuatoriana, y no sea un organismo del Estado el que intervenga, interrumpa ese proceso y pretenda suplantar el alma y el corazón de un joven ecuatoriano que con libertad tiene derecho a escoger su carrera universitaria. Hemos planteado también la eliminación del impuesto a la tierra rural, que ataca a los agricultores, que de alguna manera no deja trabajar con tranquilidad a los agricultores. Y los agricultores no son los más ricos del Ecuador, forman parte de una clase media, muchos de ellos con pequeñas fincas, pequeñas cuadras para cultivar arroz, forman parte de la clase popular del Ecuador. Por lo tanto, los impuestos que yo planteo derogar no son los impuestos que pagan los ricos, sino injustos impuestos que están agotando, agobiando a la clase popular del Ecuador. Por ejemplo, propuestas como convertir al Ecuador en el imán de la inversión extranjera, en tecnología. ¿Para qué? Para crear empleo de mejor calidad en el Ecuador. 3.600.000 ecuatorianos actualmente en el subempleo. Necesitamos inversión en una industria tecnológica que permita oportunidad a gente muy capacitada que quiere un mejor empleo del que tienen actualmente. Estamos planteando la propuesta de hoy, por ejemplo, cambiar el bono por un empleo. ¿De qué manera? Vamos a crear incentivos tributarios para que las empresas que contraten a los beneficiarios del bono de desarrollo humano puedan tener mayores descuentos de esos costos, mayores descuentos de pago de impuesto a la renta. De esa manera, gana el Estado porque ya no paga 50 dólares el bono. Gana fundamentalmente el beneficiario del bono porque en lugar de recibir de regalo 50 dólares al mes, va a ganar al menos un salario básico unificado que es seis veces más grande que el valor del bono de desarrollo humano. Y así seguiremos planteando distintas propuestas porque en nuestro objetivo está el proponer, no insultar, porque a través del insulto no se cree empleo, no se sale de la pobreza. Se cree empleo y se sale de la pobreza cuando hay ideas en la cabeza que uno pueda proponer, contraproponer y debatir. Yo precisamente tengo el plan de trabajo que usted presentó al Consejo Nacional Electoral. Dice generar oportunidades para todos los ecuatorianos y ecuatorianas que constituimos el Ecuador diverso y plurinacional. Y vamos a trabajar sobre este tema en esta entrevista, señor Lazo. Lo alcanzaremos, dice su objetivo general, basando el plan de gobierno sobre cuatro cimientos. Un Ecuador socialmente responsable, un Ecuador próspero, un Ecuador de valores y un Ecuador de instituciones. Sobre el socialmente responsable, como un país comprometido, vencer las verdaderas causas de la pobreza, dice su plan de trabajo. ¿Cuáles son, señor Lazo, las verdaderas causas de la pobreza en el Ecuador? Las verdaderas causas de la pobreza en el Ecuador son, en primer lugar, la falta de educación de calidad. Necesitamos fortalecer la educación en el Ecuador, pero en un ambiente de libertad, no una educación impuesta por un funcionario desde un organismo del Estado en Quito. En materia educativa, ¿qué proponemos? El fortalecimiento de la infraestructura educativa del Ecuador. Hay cerca de 24.000 establecimientos públicos de educación y apenas 18 escuelas del milenio. Yo he hablado bien de las escuelas del milenio y deben de convertirse en una política de Estado, pero apenas son 18. Cuando tenemos escuelas, especialmente en zonas rurales, que cuando se inaugura el ciclo educativo, no tienen techo, no tienen bancas, o no hay profesores, o no hay tiza, no hay implementos adecuados, es necesario trabajar en infraestructura educativa. Algo muy importante, tenemos que incluir al maestro y al padre de familia en la discusión del modelo de desarrollo educativo del país. Una reforma educativa que excluya al maestro y que excluya a los padres de familia, no es una reforma educativa sostenible en el tiempo. Por eso en mi gobierno vamos a respetar al maestro, no lo vamos a tratar de tirar piedras, lo vamos a incorporar al proceso de reforma educativa en el Ecuador, y claro, tomar en cuenta también lo que los padres de familia tienen que decirnos. No se trata de que el maestro trabaje más horas dentro del local educativo, cuando el local educativo ni siquiera tiene una biblioteca o oficinas para los maestros para que ahí preparen sus clases. Se los trata de humillar y decir, no, ahora tienen que trabajar 40 horas semanales, 8 horas diarias, aunque las clases vayan y siéntense en el patio del colegio, en las bancas del colegio, y ahí preparen las clases. Yo creo que eso no tiene ningún sentido que no sea intentar humillar al maestro. El maestro puede preparar las clases como lo venía haciendo, en sus casas, en sus casas, y trabajar con tranquilidad, pero no sentir lo que sienten los ecuatorianos. Que se construyen políticas públicas sobre la base del odio, sobre la base de la venganza, sobre la base del fastidio, de dividir a los ecuatorianos. Ahora le voy a dar un sablazo a este para defender al otro. No, si el ecuatoriano lo que quiere es la unidad, por eso la reforma educativa va a incluir al maestro ecuatoriano. Y en materia de universidades, fortalecer, como ya lo he dicho, la autonomía universitaria. Yo puedo reconocer que los funcionarios del Cenecit son inteligentes, y creo que lo son. Puedo reconocer que tienen buena fe en todas sus acciones. Lo que yo no les puedo reconocer es que ellos tengan la capacidad de suplantar el corazón y el alma de cada joven ecuatoriano para escoger con libertad su profesión. Y no me digan que no están imponiendo profesiones. Hace tres meses declararon en el diario Expreso que de cuatro mil carreras universitarias quieren reducirlas a 360. Y de hecho ya lo han hecho. Ya lo han hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante solamente puede escoger lo que el gobierno le ofrece, no lo que él quiere. Ahí está la violación a la libertad de los jóvenes ecuatorianos. Por lo tanto, en mi gobierno vamos a fortalecer la educación primaria, la educación colegial, y luego también la educación universitaria. Cuando se sabe justamente que todo proyecto se fundamenta sobre los sueños, ¿no? Usted me hizo recordar la época de estudiante cuando uno ya es muy jovencito, quería, amaba una profesión. Sobre el mismo tema socialmente responsable. Usted, señor Lazo, ha hablado sobre el fortalecimiento de las universidades. Pero quisiera detallar más esa primera propuesta que entiendo la hizo el primer día de su campaña, que Ecuador se convierta en un imán de tecnología. La tecnología, como imán yo entiendo, atraer, ¿verdad? Tecnología del exterior, de alguien que la haya inventado, que ya haya inventado la pólvora para no inventarla en el Ecuador. ¿Cómo usted haría esto, organizaría, haciendo el gobierno? Mire, en primer lugar, nuestra propuesta es más Ecuador en el mundo. ¿Qué significa más Ecuador en el mundo? Mayores exportaciones ecuatorianas hacia el mundo. El mundo requiere alimentos hoy. Y el Ecuador tiene tierra fértil para producir lo que el mundo requiere. Por ejemplo, en agricultura. Por ejemplo, tenemos que dar un paso hacia la agroindustria para exportar con valor agregado. ¿Qué significa más mundo en el Ecuador? Más inversión extranjera en el Ecuador. Necesitamos capitales para desarrollar el Ecuador. Por lo tanto, mi propuesta es suscribir acuerdos de comercio e inversión con los Estados Unidos, con Europa, con el Asia, y convertir al Ecuador como un país con credibilidad, con seguridad jurídica para atraer esa inversión extranjera de calidad. Porque el valor de la inversión extranjera no es sólo el valor económico, sino el valor en términos de calidad de los empleos que se pueden producir. Empleos que den oportunidades a más de 3.600.000 ecuatorianos que están hoy en el subempleo. Un joven que se gradúa de sistemas en la Politécnica del Litoral o en la Nacional, es un joven que de repente termina de taxista. Y no es que el taxismo es un mal oficio. Está muy bien, pero si él se preparó para ingeniero de sistemas, pues que tenga la oportunidad de un empleo de calidad en una industria tecnológica, donde él pueda desarrollar todos los conocimientos que adquirió. Eso es lo que nosotros proponemos. Pero la atracción de la inversión extranjera en general, en la agricultura, en la ganadería, en banca, en turismo, en salud también que necesita el Ecuador. ¿Y esa inversión extranjera incluiría como condicionante traer tecnología moderna? Claro que sí, claro que sí. No como un condicionante, sino como un estímulo, como un estímulo. Sobre todo tecnología que nos permita desarrollar también una industria, un sector agrícola, que sea compatible con el respeto al medio ambiente. Que respondamos a los códigos del convenio de Tokio, de Kioto, perdón, para poder cumplir con los requisitos necesarios de respeto al medio ambiente. Bien, ahora vamos al Ecuador próspero. Dice su plan de trabajo, y como repito, los amigos oyentes están enterados, estamos trabajando sobre las propuestas. Constantemente y sin obstáculos hacia el futuro anhelado, dice el movimiento Creo. Un país prospera cuando sus habitantes avanzan. Son muchos los ecuatorianos que a pesar de sufrir las limitaciones físicas o estar delicados de salud, luchan por conseguir un trabajo estable. Lastimosamente la falta de oportunidades ha hecho que queden relegados al sector informal, dice el movimiento Creo. Sin embargo, las estadísticas del gobierno nos dicen que el 54,1% ya tiene empleo, que el 4,1% no tiene empleo y que el subempleo está en 40,5%. ¿Cómo usted analiza estas cifras publicadas en el Banco Central y también por el INEC, el gobierno nacional, respecto a su plan de trabajo? Hay unas cifras publicadas por el INEC que dicen que la población económicamente activa del Ecuador, incluyendo las zonas rurales, son 7 millones de ecuatorianos. Esas mismas estadísticas nos cuentan a diciembre del 2011, porque no están actualizadas, que el número de afiliados a la seguridad social son 2.300.000 ecuatorianos. Por lo tanto, hay 4.700.000 ecuatorianos que están o en el desempleo o en la informalidad. Y si están en la informalidad, tienen condiciones precarias de ingresos. El gran objetivo nacional de lucha contra la pobreza debería ser crear 4.500.000 empleos, no en un año, no en cuatro años. Este es un objetivo de mediano y largo plazo que deberán cumplir varios gobiernos. Pero si usted tiene un objetivo claro que es crear empleo, todos los gobiernos deberían alinear las políticas públicas para crear empleo. ¿Qué propongo yo en mis cuatro años de gobierno? Contribuir a la solución con un millón de empleos. ¿Quién cree empleo en una sociedad? Ese sería el objetivo cuantitativo. El objetivo cuantitativo. ¿Quién cree empleo en una sociedad? Los empresarios, los emprendedores. No lo cree el gobierno. ¿Pero qué requieren los emprendedores? Menos trámites y menos impuestos. Y me quiero concentrar en materia de los impuestos. Yo he propuesto derogar nueve impuestos en el Ecuador por un monto de 2.000 millones de dólares. Ya lo veo al candidato presidente que ha comprendido bien mi propuesta y repite la cifra de 2.000 millones de dólares. Y le agradezco porque de esa manera le está amplificando mi propuesta al país, los 2.000 millones de dólares. Pero quiero aclarar algunos errores que él comete. Por ejemplo, él dice que de esos 2.000 millones de dólares, y yo he propuesto en efecto la derogatoria del impuesto a la salida de capitales, que más o menos recauda para el fisco 1.000 millones de dólares al año. ¿Qué error comete el candidato presidente? Dice que ese impuesto a la salida de capitales es el impuesto a los ricos, que lo pagan fundamentalmente la banca, y que yo quiero que la banca no lo pague. A ver, esto lo expresó el presidente de la república en su ricos. Así es, lo ha dicho ayer, lo ha dicho ayer. Y yo le quiero decir a los ecuatorianos que de los 1.000 millones de impuestos a la salida de capitales, la banca no paga más de 2 o 3 millones. Porque lo que se transfiera al exterior no es dinero de la banca, es dinero de los depositantes de la banca. Y hoy el impuesto a la salida de capitales, cuidado, cuidado, advirtamos a todos los ecuatorianos, se paga por todo lo que importa el Ecuador. Cuando usted importa un vehículo, el importador del vehículo paga el impuesto a la salida de capitales. Cuando usted importa un tractor para la agricultura, se está pagando el impuesto a la salida de capitales. Cuando usted importa insumos para la agricultura, se paga impuesto a la salida de capitales. Por lo tanto, es un impuesto que están pagando todos los ecuatorianos, especialmente el sector productivo del Ecuador. Cuidado, cuidado, ya la credibilidad falló al defender a su primo diciendo que tenía título universitario. No repita esos errores, le digo al candidato Correa. No repita esos errores porque el impuesto a la salida de capitales es muy fácil de demostrar que lo están pagando todos los ecuatorianos, todo el sector productivo ecuatoriano. Y ese costo se traslada a los precios finales de los productos en el Ecuador. Por eso estamos viendo ya a comienzos de año cómo sube el precio de la zanahoria, el precio de la yuca, el precio del arroz. Cosa que afecta al bolsillo de los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque el sector productivo, que es el que está pagando el impuesto a la salida de capitales, va en cadena trasladando ese costo que paga la gente común cuando va al mercado en el Ecuador. Sí, y ahora muy temprano en la mañana hablábamos sobre el decrecimiento de la inflación en el mes de diciembre, menos 0,19%, y esto sería un dato extraordinario si es que la producción hubiera aumentado para que haya obviamente mayor oferta que demanda. Pero los datos que trae el INE es que se redujo el consumo precisamente, y esto también el Banco Central ya acepta que el crecimiento no será del 5%, como era el plan original, sino de 3.8%. ¿Tiene concordancia con lo que usted acaba de decir, que cuando usted, si llega a ser presidente, reduciría los impuestos para que se genere economía? Mire, Washington, aquí hay algo claro. El presidente candidato representa una visión de que el desarrollo lo promueve el Estado. Por eso, la inversión pública sobre la economía total ha subido del 23 al 50%. ¿Yo qué represento? Yo represento la libertad, la libertad de empresa. Yo represento el pensamiento de los que creemos que son los emprendedores, los protagonistas del desarrollo en una sociedad. Por lo tanto, él cree en un camino. Meterle la mano al bolsillo a través de impuestos a todos los ecuatorianos para alimentar al Estado. Y sea el Estado el que decide en qué gastar. ¿Yo qué represento? La reducción de impuestos. Para que el padre de familia que honestamente gana su dinero, sea él el que decida qué comprar. Por ejemplo, un padre de familia que quería cambiar el televisor y comprarse un plasma, porque ha trabajado mucho durante el año y quiere mejorar la calidad de vida de su familia, probablemente no lo hace, porque le aumentan los impuestos. Tiene que pagar impuestos. Entonces, ¿qué sucede? El candidato presidente quiere un nuevo ministro y por lo tanto necesita más impuestos. Es el nuevo ministro el que se va a comprar el plasma, porque va a ganar un sueldo. ¿Yo qué represento? No al nuevo ministro. Yo represento al padre de familia que honestamente ha ganado su dinero y que él quiere comprarse el plasma. Por lo tanto, yo defiendo el interés de la familia ecuatoriana con menos impuestos que no implica menor inversión social en el Ecuador. Ahora, esto va en relación, señor Guillermo Lazo, con el presupuesto general del Estado. Sabemos que el gobierno ya fijó un presupuesto de 26 mil millones de dólares para el 2013, que es el mismo presupuesto del año 2012. En la práctica, con un déficit de 6 mil millones de dólares, 2 mil prestados ya a la China. Ahí viene mi pregunta. Los otros 4 mil millones, en caso de usted ser presidente, ¿qué haría? ¿Reduciría el gasto? Porque está reduciendo el ingreso al reducir los impuestos. Mire, Washington, los que hemos sido administradores desde los 15 años, partiendo de cero en el bolsillo, y hemos podido avanzar y construir, sí, para beneficio mío y de mi familia, y para beneficio de la sociedad también, sabemos hacer con poco, mucho. Cuando yo planteo 2 mil millones de dólares menos de impuestos, planteo compensarlos con 1 mil millones de dólares menos en gasto, sin sacrificar inversión en salud, sin sacrificar inversión en educación, sin sacrificar inversión en el programa Manuel Espejo. Vamos a sacrificar inversión en lo que alimenta la vanidad de quienes hoy administran el Ecuador. Publicidad, ya lo vemos, en exceso. ¿Cómo van a decir que toda la publicidad que vemos en canales de televisión y en radios apenas cuesta 14 millones de dólares? Yo no he mentido. Yo dije la verdad. El sector público tenía previsto un presupuesto para el año 2012 de 350 millones de dólares en publicidad. Eso lo vamos a reducir. Vamos a reducir el número de ministerios, de 39 a 15 ministerios, porque podemos hacer lo mismo con menos ministerios. Somos buenos administradores y sabemos cómo hacerlo. Por lo tanto, esos 2 mil millones de dólares se compensan con mil menos de gastos. Y por otro lado, los otros mil, ¿de qué manera? Los 2 mil millones de dólares que se queden en el bolsillo de la familia ecuatoriana, en el bolsillo de los emprendedores, estimula la nueva actividad económica que a su vez va a generar impuestos. Con los mismos impuestos, la misma tasa tributaria, sin excesos, generan mayores valores al fisco. Eso es lo que yo represento. La visión del candidato presidente es la visión del Estado, que domina todo en la sociedad y que interfiere en la vida de la familia ecuatoriana. La visión que yo represento es la visión de la libertad de la familia ecuatoriana para decidir su futuro libremente y la administración de sus recursos honestamente ganados de acuerdo como la familia quiera gastarlo. Bien, esto, la parte que ya hemos tratado, dentro de su plan de trabajo, sus propuestas, el Ecuador socialmente responsable, usted no reduciría entonces el gasto social o la inversión social. No solo que no la voy a reducir, Washington, perdone que lo interrumpa, si me lo permite. Yo la voy a incrementar, pero ¿cómo la voy a incrementar? Pero claro, por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. En materia de salud, en materia de salud, el Ecuador tiene un déficit de 6.000 camas en clínicas y hospitales. Cubrir ese déficit requiere que el gobierno tenga cerca de 1.200 millones de dólares. No los tiene, y no se los podemos pedir que los tenga de la noche a la mañana. ¿Cómo podemos suplir esa deficiencia que no tiene el gobierno en recursos financieros para construir esas camas en todo el Ecuador? A través de una ley que es la que yo propongo, zona franca de salud. ¿Qué es una zona franca de salud? Un régimen económico especial. Para decirle a la inversión privada, local, internacional, venga, construya nuevas clínicas, construya nuevos hospitales para suplir el déficit de 6.000 camas y yo le ofrezco como Estado que usted no va a pagar nunca impuesto a la renta, de por vida. A cambio, me va a entregar un 25% de la capacidad instalada de ese hospital para la atención gratuita de salud a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. ¿Qué estamos logrando con esto? Atraer inversión, cubrir el déficit de camas en clínicas y hospitales del Ecuador, mejorar la atención de salud pública a través de esa capacidad instalada y por último, con creatividad, estamos incorporando la inversión privada a la inversión social y no estamos limitándonos a que sólo cuando el gobierno tenga recursos va a ser la inversión social que se requiere. No, los que tenemos creatividad, los que sabemos trabajar en la escasez, entendemos cómo podemos producir ideas para fortalecer la inversión social. Aquellos que están acostumbrados a administrar la abundancia de dinero ajeno no saben cómo hacerlo y por eso se enredan solitos y creen que sustituyendo la creatividad con el discurso prepotente, con el discurso del odio para desprestigiar a quien propone ideas prácticas, creen que van a superar los problemas del Ecuador. Y ya en seis años nos hemos dado cuenta que la prepotencia no es el mejor medio para luchar contra la pobreza en el Ecuador. Bien, entonces esto igual pasaría con la inversión productiva, la generación de empleo, como usted lo acaba de explicar. Y esto lo he recapitulado para entrar a una cuarta interrogante, un cuarto tema. Usted plantea en su propuesta Ecuador de valores. Ecuador es un país formado por las características positivas que nos hacen protagonistas en nuestra propia vida y nos unen como ecuatorianos. A nivel de valores, hay mucho por trabajar en el Ecuador, inclusive tenemos que recuperar valores. En estos días, por ejemplo, se habla que ya ni siquiera a nivel de las ciudadelas privadas, aquellas que están amuralladas, hay seguridad. ¿A qué usted atribuye? ¿Será que el delincuente es más avesado cada día? ¿La policía ha perdido la batalla contra la delincuencia? ¿O realmente los pelucones llaman la atención? Vea usted, Washington, para explicar el Ecuador de valores, yo me voy a referir a uno. La unidad. La unidad es fundamental para salir adelante. Ayer estuve en Bastión Popular y tuve la oportunidad de caminar por una cuadra llamada El Barrio La Nueva Imagen. Es un barrio de la ciudad de Guayaquil que ganó el concurso convocado por el municipio de Guayaquil para mejorar esa cuadra. Es hermoso lo que han hecho ahí. Y me senté en uno de los bancos de la calle y conversé con la vecina del barrio. Le dije, ¿y cómo hicieron esto? Ella me contestó y me dijo, todos nos pusimos de acuerdo. Todos aportamos con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Le dije, con unidad, claro, con unidad salimos adelante. Y le dije, ¿y aquí hubo alguien que los insultó? Algún prepotente que quería dominarlos a todos. No, don Guillermo, aquí todos colaboramos, todos éramos iguales, todos éramos necesarios para salir adelante en el barrio La Nueva Imagen, como se llama. Eso es lo que necesita el Ecuador. El ejemplo de ese barrio, La Nueva Imagen. A mí me encantaría que usted le preste los micrófonos a esta señora con la que conversé y que repita aquí que sobre la base de la unidad salieron adelante. Ese es un valor fundamental en el Ecuador. Por eso yo convoco la unidad de los 14 millones y medio de ecuatorianos. Y digo claramente, yo gobernaré el Ecuador, inclusive considerando a quienes no voten por mí, porque son ecuatorianos. Y seré el presidente del Ecuador, no sólo de aquellos que votan por mí. Por eso yo creo que hay que abandonar la prepotencia, hay que abandonar el insulto, hay que concentrarse en la realidad del Ecuador objetiva sin andar desacreditando a nadie y convocando la unidad. Y así saldremos todos adelante como ha salido el barrio La Nueva Imagen de Guayaquil. Hablando de seguridad, Washington, en materia de seguridad ya lo he dicho. Yo creo que hay tres niveles en el problema de inseguridad. El primer nivel, que lo explico, no lo comparto, es el que existe en toda sociedad del mundo. La delincuencia común, que tiene sus orígenes en la sociedad que no es perfecta, que tiene sus problemas. Uno de ellos es la falta de empleo. Por ejemplo, ¿cómo combatimos esa delincuencia? 20.000 policías nuevos y trabajando de la mano con la institución policial, respetando sus derechos y apoyando al policía para que patrulle las calles, plazas, parques del Ecuador y le dé seguridad a la familia ecuatoriana. A eso me voy a dedicar, no a bronquear con la policía ni a tratarlos mal. Yo voy a trabajar de la mano con ellos para proteger a la familia ecuatoriana. Segundo nivel de inseguridad, la inseguridad que proviene del crimen organizado, que se origina en bandas domésticas y que la policía tiene o debe de tener información de inteligencia. Yo voy a estar ahí, al lado de la Policía Nacional, para darle un respaldo político como Presidente de la República y les voy a decir, actúen dentro del marco de la ley y el respeto a los derechos humanos. Bueno, vayan, porque ustedes conocen dónde viven los capos de esas mafias domésticas. Metan los presos antes de que vuelvan a delinquir y le pediré a la justicia que actúe con agilidad y en derecho. Y toda la sociedad en conjunto invocaré su apoyo para meterlos a la cárcel, no dejarlos salir de ahí. Y hay un tercer nivel que a mí me preocupa porque es un fenómeno nuevo en la sociedad ecuatoriana, que proviene de alguna manera del crimen organizado internacional, narcotráfico, trata de blancas. Ahí, digo yo, tenemos que incorporar en esa fase a las Fuerzas Armadas del Ecuador, para que trabajemos juntos con la Policía Nacional. A nivel de fronteras. A nivel de fronteras, para que cuide la integridad del territorio nacional. Y trabajar también en una política migratoria. Yo le digo con los brazos abiertos, bienvenido los extranjeros que quieren disfrutar del paisaje del Ecuador a través del turismo. Bienvenido los médicos del exterior que quieren cuidar la salud de los ecuatorianos. Bienvenido el maestro extranjero que quiere educar a la juventud ecuatoriana. Bienvenido todo ciudadano de bien del mundo que quiera venir al Ecuador. Bienvenido. No les podemos cerrar las fronteras ecuatorianas. Pero si se la vamos a cerrar, aquellos oscuros personajes que lo que vienen es a delinquir y a poner la zozobra en la familia ecuatoriana. A ellos les vamos a decir que no. Que las puertas del Ecuador están cerradas para ellos. Y por eso tenemos que trabajar sólidamente unidos. La sociedad civil, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Justicia. Todas las instituciones del Estado en defensa de la familia ecuatoriana. Y en el fomento de los valores, hablando de esta propuesta que usted plantea en su plan de trabajo, Ecuador de valores, corrupción. Bueno, yo creo que es algo que nos preocupa desde hace mucho tiempo en el Ecuador. Cuando usted simplifica las cosas y cualquier persona a través de internet tiene acceso a información o acceso a un trámite para constituir una compañía, no necesita andar entregando una coima que forma parte de la típica corruptela del Ecuador. Cuando, por ejemplo, se dice o dice el candidato presidente, quiero socializar las ganancias, yo le quiero responder a él, dedíquese a socializar las ilícitas ganancias de las cadenas de corrupción en la intermediación petrolera del Ecuador. Ahí hay un filón de ingresos importante para compensar la reducción de impuestos en el Ecuador. Hay gente que quiere estar cerca de los gobiernos para recibir favores y contactos, lejos del Estado para no cumplir y no pagar impuestos. Resulta que en el Ecuador, el que tiene un RUC, el que tiene una cédula de identidad, el que publica un balance, el que tiene una empresa, el formal es atacado por los poderes públicos. Sin embargo, muchos informales que dirigen sus negocios desde Miami, en la corrupción de la intermediación de petróleo, esas cadenas que debemos de romper en el Ecuador, claro, ellas las pasan de agache, ellos pasan de agache, porque son cercanos al gobierno, pero lejanos del Estado. Pero ahí estamos hablando de personas que han estado con algunos gobiernos sin importar ideologías y que continúan el día de hoy. ¿Usted los enfrentaría? Pero por supuesto que sí, no tenga la menor duda Washington. Yo quiero decirle algo, Washington. Yo soy el candidato de la clase media y de las clases populares del Ecuador. Yo no soy el candidato de las élites. Muchos de ellos están con precisamente el candidato presidente. No están conmigo. No están conmigo porque me conocen. Porque saben que no me pueden controlar. Porque saben que yo actuaré dentro del marco de la ley, sin buscar hacer daño absolutamente a nadie. Pero yo no voy a permitir el abuso de ningún sector sobre otro. Y como saben que no me controlan, no soy su candidato. Vamos a la parte final. Ecuador de instituciones, la democracia, separación de poderes. Todo lo que hemos conversado sobre la parte social, la parte de inversión, Ecuador próspero, Ecuador de valores, no sería realidad si la administración de las instituciones, señor Guillermo Lazo, no comienzan a inaugurar la eficiencia. ¿Qué propone usted al pueblo ecuatoriano? Mire, yo quiero comenzar esta respuesta citando una frase interesante de aquel admirado intelectual argentino-francés Albert Camus que dijo La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las fallas de los demócratas. Esto es más o menos como lo que yo decía en un tuit hace algunos meses atrás. La defensa de las libertades, la batalla por la defensa de las libertades, muchas veces no se pierde por quienes atacan las libertades, sino por el silencio de los que creen en las libertades. La silla de la defensa de las libertades ha estado vacía en el Ecuador, pero esa silla la ocupo yo hoy en el Ecuador, porque quiero defender la democracia, porque quiero defender las libertades, y para ello es necesario el fortalecimiento institucional del Ecuador, respetar la independencia de poderes. Que no nos vengan con el cuento de que Montesquieu ya ha perdido vigencia en la humanidad. Esa democracia liberal, con esos tres poderes tradicionales, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el uno para ejecutar, el otro para crear las leyes, y el otro para administrar la justicia de manera independiente. Entonces, eso no ha perdido vigencia para un demócrata como usted, como yo, como quienes nos escuchan. Hay que fortalecer la independencia de poderes en el Ecuador. Y luego, hay que defender las libertades, desde las más grandes, como es la libertad de expresión, pasando por la libertad de un joven para escoger su carrera universitaria, y hasta la más pequeña libertad de decidir tomar cerveza un domingo, si así le place a un ecuatoriano. Ya me han dicho, con el propósito de desacreditarme e insultarme, que soy un fanático de la libertad. Yo le digo, le digo al candidato presidente, muy bien que empiece a conocerme, muy bien, ha acertado. Yo soy un fanático de la libertad, yo soy un fanático de la dignidad humana, y moriré, no solo en etapa electoral, moriré defendiendo los principios de libertad. Porque son esenciales al ser humano. No puede haber un proyecto político que esté encima de las personas. No, el ser humano está por encima de un proyecto político. Le comento que me han llegado tanto al celular, algo así como unos 7, 8 planteamientos, algunos a favor, otros obviamente en contra. De paso le digo que una persona dice si usted volvería a implementar el costo de renovación de tarjetas de crédito. Personas que dicen que usted se nota que tiene propuestas, que es muy inteligente, que tiene experiencia. Otra persona dice, vuelvo a preguntar, ¿y con qué dinero las obras, los sueldos de los nuevos 20 mil policías que dijo que iba a contratar? Etcétera, etcétera. En este tema, yo más me quisiera referir a la tolerancia. Es cierto que hay una indignación, dicen los periodistas, la indignación moral de aquello que pasó con la partidocracia. Pero también la indignación que un día golpeó a 57 asambleístas o legisladores en aquel entonces, que se han irrespetado parte de la constitución, parte de la ley. ¿Se justifica o no se justifica para que se cumplan los grandes objetivos nacionales, señor Guillermo Lazo? Mire, si en el pasado hubo partidocracia con las características típicas del debilitamiento de las instituciones, el fortalecimiento de los personalismos y del caudillismo, ¿qué vivimos hoy? Más de lo mismo. En materia económica, el modelo de desarrollo es el mismo de la dictadura de la década de los 70, apoyado en el alto precio del petróleo y en el agresivo endeudamiento público. Usted recordará frases como el festín del petróleo y el endeudamiento agresivo. Y el entontamiento, ¿cómo decía esto? Los entontecidos por el dinero. Eso creo que lo decía el expresidente Carlos Julio Rosemena y con mucho acierto, refiriéndose a la corrupción que imperaba en el Ecuador. ¿Qué vivimos hoy? El mismo modelo de desarrollo, ninguna novedad, basado en el precio del petróleo y el agresivo endeudamiento. Eso es lo que vivimos en este momento. Por lo tanto, no hay ninguna novedad. ¿Qué necesitamos? El cambio en el Ecuador. Cambio para vivir en un país en esperanza. Menos impuestos, más libertad para la familia ecuatoriana. Y que no nos vengan con el cuento de que son nuevos. Ya llevan gobernando el Ecuador seis años. Simón Bolívar lo dijo en el Congreso de Angostura. No es bueno que un mismo ciudadano se mantenga en el poder por tanto tiempo. El pueblo se acostumbra a obedecerlo, él se acostumbra a mandarlo, y de ahí nacen la tiranía y la usurpación. Y lo ha dicho ahora, en el año 2012, Ignacio Lula da Silva dijo, la gran conquista de la humanidad es la alternancia en el poder. Y él confesaba y decía, yo no me presenté un tercer periodo, porque luego no resistiría la tentación de uno cuarto y de un quinto. Y es bueno la alternancia en el poder en democracia. Por eso yo le digo a los ecuatorianos, el 17 de febrero tendremos la oportunidad de hacer vibrar ese valor democrático de la alternancia en el poder, apoyando a las listas 21, a los candidatos de Creo, y produciendo un cambio hacia la esperanza para dejar de vivir con miedo en el Ecuador. Vamos a concluir, ya sus asesores me están haciendo señas, porque parece que tiene otras obligaciones. Ya es Guaquito de inmediato. Están llegando como 60 intervenciones en el Twitter, hemos roto récord el día de hoy. Y así vamos a hacer con otros candidatos, y acá me voy a despedir de usted. Washington, diga y comente lo que usted quiera comentar. Por ejemplo, a Lucio Gutiérrez, seguiremos trabajando justo sobre propuestas, el presidente de la República también estamos invitándolo. Finalmente, ¿usted está seguro alguna encuesta o alguna predicción que llegará a la segunda vuelta? Las encuestas dicen claro, habrá segunda vuelta, esta será entre el candidato presidente y yo, y aprovecho para decirle a los ecuatorianos, piensen en el voto útil, no lo desperdicien, voten por las listas 21 de Creo, voten por Guillermo Lazo, porque estamos muy cerca de lograr ese otro Ecuador que sí es posible, en democracia, en libertad, y socialmente responsable. Bien, los amigos oyentes, como les consta, han escuchado las propuestas en las que nos hemos concentrado con el señor Guillermo Lazo. Vamos al corte comercial.